Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes. En esta ocasión les voy a mostrar un bot hecho con la API oficial de WhatsApp y que trabaja con esta hoja de Google Sheet. Un poco lo que me han venido pidiendo es Miguel, quiero un bot funcional pero que me muestre imágenes, que me muestre videos del producto. Entonces, en esta ocasión les voy a mostrar esta solución, que como en todos mis videos trabaja con una hoja de Google Sheet un poco para que sea más manejable por todos ustedes. Tiene la hoja de configuración donde aquí está el entrenamiento, que es que se está trabajando y bueno, acá se va a registrar la solicitud y acá está el modelo de conversación. Entonces, estos son los productos que vendemos, que son camisetas de fútbol y acá están las imágenes que se van a mostrar o en un video. Entonces, este es un poco un video continuación de este siguiente video en el cual yo explico cómo se implementa. Entonces, vamos a comenzar a usarlo. Por aquí debo tener el bot. Entonces, vamos a comenzar. Hola. Ok. Ya está operativo. Entonces, ya no responde con la información de los productos que vende. Por ejemplo, yo quiero saber información sobre la camiseta de Brasil. ¿No? Entonces, se va a conectar a la hoja de Wallsheet y va a traer la información, ¿no? Y nos muestra también la imagen. ¿Ok? Que es lo que quería mostrar. Por ejemplo, le puedo pedir más información sobre la camiseta de Argentina. Igual, ¿no? También, como en base a la configuración, acá está la configuración. Por ejemplo, voy a pedir camiseta de España y lo que no debe responder es un video más una imagen, ¿no? Entonces, a ver, vamos a preguntarle información sobre la camiseta de España. ¿Ya ves? Nos entrega un video y la información, ¿no? Y si ustedes quieren agregar más productos, lo único que tienen que hacer es aquí, ¿no? Por ejemplo, vamos a agregar un producto adicional. 6 camiseta de fútbol de Perú. Le damos el precio. las tallas, la imagen, buscamos una imagen. Listo. A ver, le damos esto. Ponemos acá la URL de la imagen. Y... nada. Pregunta, vamos a ver sobre esa camiseta ya. Hola. Ya nos entrega la camiseta de fútbol de Perú que acabamos de agregar. Información sobre la camiseta de Perú. Ok, nos entregó la imagen que acabamos de agregar, ¿no? ¿Te gustaría hacer el pedido? Sí. Sí, le voy a poner. Vamos a terminar el pedido, ¿ok? Me pide mi nombre y a miguel talla L. Perfecto. Confirma si es correcto. Es correcto. Entonces, si vamos a la hoja Google Sheet que estamos trabajando en la hoja Solitude está lo que acabamos de comprar. ¿Ok? Para que ustedes puedan implementarlo en este video de aquí están los pasos de implementación. Solo guíense nada. No deben tener ningún problema. ¿Ok? Esto es lo que quería transmitirles en esta ocasión. Espero les sirva y les dé unas ideas de que con ChatGPT también pueden trabajar el tema de imágenes, videos, documentos u otro tipo, ¿no? Y no solamente usar ChatGPT también pueden usar otro tipo de guía, ¿no?